Aprendo en Casa ¿Cómo están, chicas y chicos de primer y segundo grado? Mi nombre es Nati. Y el mío, Miki. Y nos encontramos de nuevo aquí, en Aprendo en Casa. Para todas las niñas y niños de primer y segundo grado de primaria. ¡Genial! Ahora, ¿qué te parece si vamos a recargar esas energías, compañero? ¡Tengo ganas de moverme y saltar! ¡Yo también! ¿Y ustedes en sus casas tienen ganas de activarse? ¡Sí! ¡Genial! ¿Qué te parece si nos activamos un poquito con... Nada más y nada menos que... ¡Activarte! ¡Me parece perfecto! Recordemos tener a la mano un vaso de agua y una toallita. ¡Vamos con... ¡Activarte! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Gabriela. Y el día de hoy, vamos a imaginar que somos instrumentos musicales. Y lo representaremos con nuestro cuerpo. ¡Guau! ¡Ya llegaron las maracas! ¿Cómo es que suenan las maracas? ¿O cómo podemos representar con nuestro cuerpo el sonido de las maracas? ¡Muy bien! ¡Exacto! ¡Guau! ¿Tenemos el tambor? ¿Con qué parte podemos representar el tambor? Yo lo haré con mi barriga. ¡Sí! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Ay, los platillos! Ya descubriste cómo suenan los platillos, ¿verdad? ¡Con las manos! ¡Perfecto! ¡Flash, flash, flash, flash! Ahora incorporaremos todos los instrumentos que nos acompañan el día de hoy. Y comenzamos con las maracas. ¡Chiqui, chiqui, cha! Hacia el otro lado. ¡Chiqui, chiqui, cha! Ahora también con el bombo. ¡Bum, bum! Ahora no nos olvidamos del platillo, ¿cierto? Y hacemos... ¡Flash, flash, 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 flash! ¡Repetimos otra vez! ¡Muy bien! Y... ¡Chiqui, chiqui, cha! ¡Al otro lado! ¡Chiqui, cha! ¡Bum, bum, 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 bum! Platillo. ¡Flash, flash, 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 flash! ¡Chiqui, chiqui, cha! ¡Chiqui, chiqui, cha! ¡Bum, bum, plash, flash, flash, flash! ¡Chiqui, chiqui, 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 plash! ¿Qué tal? Divertido, ¿verdad? Yo lo pasé genial. ¿Qué otros instrumentos podemos hacer con nuestro cuerpo? Por ejemplo, yo el cajón. ¡El bajo! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Eso es! ¿Qué otros instrumentos podemos realizar con nuestro cuerpo? Te invito a seguir descubriéndolo. ¡Nos vemos! ¡Uf! ¡Ya me siento súper activada después de todo ese ejercicio! ¡Yo también! ¡Cada vez voy mejorando mis movimientos! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Es que estas actividades son muy divertidas! Y lo mejor es que ustedes nos acompañan a hacerlas. ¿Recuerdan lo que hemos visto esta semana? ¡Así es! Esta semana hemos conocido actividades que podemos compartir en familia. ¡Ah! ¡Qué bonito se siente compartir juntos! ¿No crees, Nati? ¡Así es! Podemos compartir diversas actividades. Por ejemplo, este fin de semana que pasó, con mi familia leímos tres cuentos y creamos uno nuevo con sus personajes. ¡No se imaginan qué divertido! ¡Reímos y la pasamos genial! ¡Yo también disfruto mucho! Cuando comparto actividades con mi familia, me siento muy feliz. ¿Cómo se sienten ustedes cuando comparten actividades en familia? ¡Buena pregunta! Hoy justo vi un video que me recuerda a este tema. Me gustaría verlo otra vez. ¿Qué les parece si lo vemos juntos? ¿Qué emociones sentirán los personajes de la historia? ¡Vamos con el video! ¡Gané! 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 ¡Nico! ¡Tomás! ¡Vengan! ¿Qué pasa, Anita? Se perdió un perrito. ¡Oh! ¡El dueño debe estar muy triste! ¡Tenemos que encontrarlo! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Entró la caesón abandonada! ¡Ah! ¡No podemos entrar ahí! Dicen que está llena de ratas, palomas y perros vagos. ¡Mmm! ¡Y que pasan cosas raras! ¡Ay, qué ridículo! Nos metemos un minuto, sacamos al perro y lo devolvemos. Piensen en su dueño. ¡Oh! ¡Debe estar muy triste! ¡Ah! ¡Bueno, ya! ¡Guau! ¡Sígame! Prohibido entrar a niños curiosos. ¡Niños! ¡Háganle caso a los carteles! ¡Ah! ¡Ay! ¡Mejor nos devolvemos! ¿Ah? ¡Por acá! ¡Jeje! ¿Ah? ¿Mmm? ¿Seguro, Nico? ¡Eh... mejor volvamos! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Pero qué temprano llegaron mis invit... ¡Oh! ¡Mmm! ¡Muah! ¡Jejeje! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Ah! ¡Ah! No, no, no. ¡Basta, perro perdido! ¡Ya sabemos que sabes hablar! Bueno, bueno, me pillaron. Gran cosa, un perro que habla. ¿Acaso nunca habían visto uno? El perro perdido habló. Y no se oye un perro perdido. Mi nombre es Bartolo. Hola, Bartolo. Yo soy Anita. Y yo Tomás. Y él es Nico. Hola, Nico. El perro perdido dijo mi nombre. Oye, Bartolo. ¿Y por qué estás escondido en esta casa llena de libros? Es que me encanta leer. Leo novelas de detectives. Libros de aventuras. Manuales de construcción. Cartas de amores perdidos. Leo todo lo que llega a mis patas. Revistas, afiches, cuentas. ¿Y cómo aprendiste? Es difícil. Aprendí de curioso. Mirando los nombres de las calles, los envases de las cosas, las páginas de internet, los carteles en la plaza. Mira. Empecé a leer y no pude parar. A propósito. Te están buscando. Mira. Es verdad. Te vinimos a llevar con tu dueño. ¿Ah? Pero niños. Esto es una invitación a mi fiesta de cumpleaños. ¿Qué? Ahora sí que no entiendo nada. A veces los perros hacemos carteles así para avisarles a nuestros amigos que haremos una fiesta. Es algo normal. ¡Alto! ¿Eso significa que estás de cumpleaños? ¡Exacto! ¡Uy! ¡Qué tarde es! Van a llegar mis invitados y todavía me falta terminar el cartel de feliz cumpleaños. Pobre perro perdido. Tiene que hacer su propio cartel de cumpleaños. ¡Pero Bartolo! ¡Nosotros te podemos ayudar! ¡Ajá! ¡Terminamos! ¡Alto! ¡Falta algo! ¡Ajá! 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 ¡Muchas gracias! Niños, este ha sido mi mejor regalo de cumpleaños. ¿El cartel? ¡No! ¡Ajá! ¡Haberlos conocido a ustedes! ¡Ajá! ¿Y ustedes, amigos, quieren conmigo aprender a leer? ¡Ajá! Esa sí que fue una gran historia. Yo sentí un poco de temor cuando ingresaron a la casa abandonada. A ver, quiero escucharlos. ¿Qué sintieron ustedes? Por ejemplo... Cuando el perro Bartolo habló por primera vez. ¡Claro que sí! Todos nos sorprendimos al escuchar por primera vez hablar al perrito perdido. Y... ¿Qué sintieron cuando ayudaron a Bartolo a hacer el cartel de cumpleaños? ¡Así es! Fue un gran momento el que compartieron realizando el cartel de cumpleaños juntos. ¡Aló, Mika! ¿Qué? ¿Que estás buscando más libros? ¡Sí! ¡Ahí podrías encontrar algo nuevo! Chicas y chicos, Mika me cuenta que está explorando qué actividades proponer para disfrutar todos juntos en el campamento. ¿Qué creen que estará planeando, Mika? ¡Uy! ¡Ya quiero saber! Pero primero, vamos a una pausa chiquita y ya volvemos dentro de un momento con Mika. ¡No se muevan! ¡No se mueve! ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡No se muevan! Aprender quechua es muy fácil. Hablar quechua es lo máximo y puede hacerte ganar. El primer programa de concurso en quechua de la televisión peruana. Vamos a ver el puntaje del juego. Aprende jugando. De lunes a viernes a las 6 de la tarde por TV Perú. Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Porque la educación es para todos. De lunes a jueves a las 11 de la mañana. Aprendo en Casa, educación básica especial. El aprendizaje de tu hija o hijo es nuestro compromiso. Un espacio para fomentar el desarrollo integral de las capacidades de todos y todas. De lunes a jueves a las 11 de la mañana. Además, todos los viernes a las 11 de la mañana. Aprendo en Casa, presenta contenidos para el programa de intervención temprana. Prite, para niños menores de 3 años. Vamos a divertirnos y aprender en familia. Y si te perdiste la clase, puedes volver a verla todos los sábados a las 10 de la mañana. Aprendo en Casa, por TV Perú. Este domingo a las 5 de la tarde en el capítulo estreno de Consabor a Perú. En este capítulo en Consabor a Perú nos ponemos picantes. Porque vamos a hacer un programa del ají. El ají. Vamos a ver no solo sus variedades, sino también qué recetas se pueden preparar con ají. ¿Y saben cómo? Abatán. Ahí nos vemos. Con sabor a Perú, todos los domingos a las 5 de la tarde. Por TV Perú. A continuación, Aprendo en Casa, tercero y cuarto de primaria. Ya estamos de vuelta con Aprendo en Casa. Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a leer sobre las actividades que se realizan en familia y las emociones que sienten al realizarlas. Para ello, identificaremos información y diremos de qué trata el texto. ¿Se acuerdan que les conté que con mi familia compartíamos y creábamos historias fantásticas después de leer? ¡Claro que sí! ¡Nos contaste! Yo conozco a alguien que también disfruta muchísimo con las historias y lecturas. ¿Saben quién es? Compañero, ¿te refieres a Mika? ¡Claro! Ella está explorando más historias para compartir con todos en el campamento. ¿Quieren acompañarla? ¡Hola, amigas y amigos de Aprendo en Casa! Les cuento que buscando más actividades de disfrute para compartir con mis amigos campistas, encontré estaba un misterioso por... ¡Por aquí! El título que se lee en la portada dice actividades para hacer en familia y tiene imágenes como estas. ¡Familas compartiendo! Mi cocina es un laboratorio. La cocina es un espacio en donde mi familia hace muchos experimentos cada fin de semana. Todos esperamos con ansias que llegue el domingo porque ese día nos organizamos para crear y compartir nuevas recetas. ¡Empezamos la mañana haciendo panes! ¡Si supieran qué alegría se siente amasada! Mis hermanos y yo ayudamos en la preparación de la comida y limpiamos al terminar. ¡Cada vez nos sorprenden más las nuevas recetas que inventamos! ¡Terminamos felicitándonos! ¡Pero tristes porque el día acaba! ¡Y a la vez ansiosos de que llegue el próximo domingo! ¿Qué es lo primero que hacen los domingos la familia de Valentín, eh? Creo que lo primero que hacen es inventar recetas. ¿Está seguro? Volvamos a leer el texto, a ver. ¡Aquí en el texto dice, empezamos la mañana haciendo panes! ¡Ah, entonces lo primero que hacen en la mañana es hacer los panes! ¿Y qué emociones identificamos en las actividades que realiza la familia de Valentín? ¿Y por qué sienten esas emociones? ¡Yo sé, yo sé! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Yo sé! Ellos están felices, muy alegres, pero también sintieron sorpresa. Y hasta se sintieron tristes en algún momento. Y ahora, ¿sí podríamos decir de qué trata el texto que nos ha compartido Valentín, ¿verdad? ¡Sí! ¡Genial! Trata de actividades que comparten en familia y las emociones que sienten al realizarlas. Tal es como la alegría, la tristeza, la sorpresa. Como hemos visto, las emociones no son ni buenas ni malas. Son reacciones que sentimos en distintas situaciones y que podemos expresar con libertad. Así fortalecemos la comunicación y la confianza en nuestra familia. Es decir, nuestros vínculos familiares se hacen más fuertes. ¡Ahora vamos con Natalie y Mickey que nos quieren decir algo! ¡Qué lindo fue que puedan compartir estas historias entre los campistas! ¡Gracias, Mica, por encontrar ese valioso libro! ¡Sí, compañero! ¡Se ve que la pasaron muy bien! ¡Hasta estuvieron cantando sobre las emociones que identificaron! Hoy, ellos leyeron historias con el propósito de conocer las actividades que realizan las familias y las emociones que sienten al realizarla. Y para ello, identificaron información y dijeron de qué trata el texto. ¡Así es! Como dijo Mica, expresar con libertad nuestras emociones fortalece la comunicación y confianza. Es decir, nos mantiene unidos. ¡Claro! Y compañero, ¿qué otras actividades se podrían realizar en familia? ¿Cómo podemos averiguar sobre más actividades para compartir? Yo pienso que hay varias maneras. Podemos leer otras historias de familia que disfrutan y expresan sus emociones así como las de Valentín. También podemos observar a nuestro alrededor en casa y preguntar a nuestros abuelos, abuelas, amigas, amigos lo que hacen para compartir en familia. ¡Tienes razón, Miki! Y a ustedes, chicas y chicos, ¿qué actividades para compartir y disfrutar en familia les gusta? ¿Les gusta, por ejemplo, a ver, pensemos, jugar sus juegos favoritos, elaborar álbumes de fotos, armar rompecabezas, escuchar historias o ayudar a sus familias a cocinar? ¡Sí! ¡Genial! Vayan pensando en qué actividades disfrutan con sus familias. Sonreír junto a la familia, pasar diversos momentos juntos haciendo cosas que nos gustan, son momentos que brindan felicidad, emociones que generan confianza y mejoran la comunicación. ¡Emociones como la alegría, la sorpresa, la tristeza y más! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú también! Ya hiciste que se me pegara la canción. ¡Ja, ja! Compartir en familia y expresar libremente nuestras emociones nos hace sentir seguros y contentos. ¡Oh! ¡Es la señora Vizcacha! ¡Vamos con ella! ¡Hola, chicas y chicos! ¡Ya sé que me han extrañado! ¡Yo soy la señora Vizcacha! ¡Como ya saben, soy la única Vizcacha a la que le encanta mucho leer y escribir! ¡Por eso, les traigo su segmento favorito de todo el universo! ¡Aquí empieza la magia de las palabras con la señora Vizcacha! ¡El día de hoy, usaremos una vez más nuestra gran y querida pizarra palabrera! ¡Seguro que ustedes también ya tienen su pizarra en el espacio que han elegido dentro de la casa! ¡Hoy tuvimos una gran aventura en la que hemos conocido las diferentes actividades que realizan las familias! ¡Así pudimos leer las historias de Valentín en el libro del baúl! ¿Lo recuerdan? ¡Hemos leído las historias de Valentín, donde nos ha compartido las actividades que hace con su familia y las emociones que siente al realizarlas! Ahora, vamos a mencionar algunas de las emociones que sentimos cuando realizamos actividades en familia ¡Puedes escribir los nombres de cada emoción en tiras de papel, dibujar cada una y colocarlas en tu pizarra palabrera! ¡Miren cómo me quedó a mí! Ahora que ya los tengo aquí, ¡vamos a leer! ¡Sí! Así es, vamos a ir señalando de inicio a fin la palabra La primera emoción es alegría La siguiente emoción es tristeza ¡Perfecto! La siguiente emoción es miedo ¡Genial! ¡Sigamos! A ver, falta solo una ¿Cuál es? ¿Me ayudan? ¡Así es! La última emoción es sorpresa ¡Súper! ¡Han hecho un gran trabajo! Ahora, vamos a escribir usando las emociones Teresa tuvo una sorpresa María sintió una gran alegría Vanessa pasó por una tristeza ¡Wow! ¡Me salieron unas lindas rimas! ¡Ay, chicas y chicos! ¡Me conmueven! ¡Estamos avanzando muy bien! Ahora, hay que seguir con... ¿Qué? ¡Me dicen que su segmento favorito ya llegó al final! ¡Muy bien, chicos! ¡Ahora les toca a ustedes! ¡Recuerden! ¡Otra manera en la que pueden formar estos nombres de las emociones! ¡Es recortando y pegando las letras de las hojas de periódico, revistas o etiquetas! ¡Tengan en cuenta que todo lo que aprendemos siempre lo ubicamos en nuestra pizarra palabrera y usamos nuestras letras móviles para seguir aprendiendo cada día! ¡Espero que les haya encantado estar aquí en su momento favorito del programa! ¡La magia de las palabras con la señora Vizcacha! ¡Hasta la próxima! ¡Cuídense mucho! ¡Gracias, señora Vizcacha! ¡Y a ustedes por este genial trabajo con los nombres de las emociones que vimos el día de hoy! ¡Compañera! ¡Tengo una idea! ¡Cuéntamelo todo! ¿Qué tal si nuestros amigos que nos ven van pensando en actividades que realizan en familia? ¡Sí! ¡Me parece genial! ¡Y en el próximo programa podremos escribir sobre ellas! Recuerden que estas actividades contribuyen a mantener unida la familia. No hay emociones buenas ni malas. Son solo reacciones que sentimos en diversas situaciones. Son estados afectivos que se dan en las personas. Con todo lo que hemos visto hoy, hemos descubierto que compartir en familia ayuda a expresar con libertad nuestras emociones. Como alegría, sorpresa, tristeza y miedo. ¡Muy buen resumen, Niki! ¡Así se habla! ¡Es que sí, compañera! Mira cuánto hemos aprendido hoy en el Campamento Explorador gracias a las historias que hemos leído. ¡Muchas gracias a todas y todos! ¡Lo hemos pasado genial! ¡Aún queda tiempo para conversar y decir algo importante! ¡Familias de todo el Perú que nos están viendo! Sus niñas y niños necesitan sentirse queridos y acompañados. Apoyémoslos con paciencia y entusiasmo en sus esfuerzos por aprender a leer y escribir. Por ejemplo, preparando sus espacios y materiales para trabajar con la señora Vizcacha. ¡Muy bien, chicas y chicos! ¡Hemos terminado por hoy! ¡Nos ha encantado compartir este tiempo de hoy con todas y todos! ¡Gracias! ¡Son lo máximo! En el próximo episodio nos veremos para continuar con nuevas aventuras, divirtiéndonos y aprendiendo juntas y juntos, aquí, en nuestro programa de siempre... ¡Aprendo en Casa! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!